¡Suscríbete al canal! Como dice Patricia, no queremos condescendencia ni paternalismo ni trato infantilizado hacia las personas con discapacidad, personas con diversidad funcional. No, no se trata de eso. Se trata de igualdad de derechos. Estoy leyendo en el boletín del Estado los derechos a la accesibilidad en el transporte público. Y desde el 2003 queda muy claro que en cualquier tipo de transporte se tiene de garantizar el uso a las personas con movilidad reducida. O sea, lo pone el boletín del Estado del año 2003. Entonces, llevamos con incumplimiento de esta ley, pues, muchos años. A ver, es que solamente mirando el vídeo se te caen al suelo. A ver, dejando de banda de que podamos tener el derecho también a discutirnos como adultos, ¿verdad? Lo que no puede ser es que recibamos como amenazas o coacciones por el hecho de haber usado un derecho constitucional, que es el derecho a reclamar. Esta persona estaba, por lo que me han dicho, cansada de ir a esta estación de autobús y que la rampa falle. A ver, primero, los autobuses no deberían salir de su, ¿cómo se llama?, estación, de su garaje, sin haber revisado, igual que se revisan las ruedas o los faros, o que se abran las puertas, ¿verdad?, o que tú puedas picar el billete, o sea, para eso es otro tema. La cuestión está que no tendrían que salir de cocheras sin haber revisado las rampas. Luego, si la rampa funciona, pero lo que no funciona es la parada del bus, la ley pone que se tiene que garantizar que las paradas sean completamente accesibles. Ya pueden decir misa de que la calle hace su vida lo que quieras. A ver, no es el problema de las personas con movilidad reducida, no es un problema nuestro que debamos de resolver nosotras, las personas con movilidad reducida. Es un problema que, si hay unas leyes que se cumplan, y punto, esa persona tiene el derecho de subirse al autobús. A ver, o al revés, no se le puede negar el derecho a subir al autobús. A ver, ¿cómo es eso? Pues yo he podido ver que la plataforma del autobús y la acera no estaba muy distante. Entonces, hay un botón, se baja la plataforma, o sea, lo que es la suspensión del autobús, se baja, y tú te subes al autobús. Queda casi plano, a ver si con ayuda, a ver, a mí no me gusta que me ayuden, pero si es necesario para poder ejecutar mi viaje, aceptaré que se me ayude. Pero es decir, ahí la gente, como diciendo, bueno, vale, hazle la gracieta de abrir la rampa, que a ver si se calla y nos deja partir, porque la gente tiene prisa para hacer sus cosas. Pero, ¿qué se piensa? ¿Que las personas con movilidad reducida no tenemos una vida? ¿O qué? Ya se incumple la normativa de todo, de vivienda, de trabajo, de ocio, todo se incumple desde el año 2003, y se prorrogó el 2014, y el 2017 se volvió a dictar, o sea, estamos incumpliendo la normativa desde... A ver, pero esto es vergonzoso, a ver, ¿acaso no tenemos derechos, o qué? ¿Somos ciudadanos de segunda, de tercera, o qué somos? ¿En qué país vivimos? ¿En qué año estamos? ¿Esto es Europa? ¿Esto es España? ¿Esto es Cataluña? Me da igual la nacionalidad. Los derechos los tenemos que tener por el hecho de existir, o acaso queréis que no existamos. ¿Os molestamos, verdad? ¿Os hacemos pensar en vuestra decadencia posible? Porque yo no he elegido tener una discapacidad, una diversidad funcional. Yo no lo he elegido, tú tampoco lo vas a elegir. Tú que me escuchas, que me estás viendo, algún día yo no quiero que te pase. No quiero que te pase. Pero te puede pasar. Entonces, te verás con estos problemas. Tú que puedes ahora subir al autobús, deberías de defender nuestros derechos, porque te puede pasar a ti también. En fin, no tengo nada más que comentar, creo yo, sobre el vídeo que acabamos de ver, pero señores de Tusal, de TMB, AMB, de todos los lados sagalés, por favor, de todos los transportistas de personas, no somos ganado, ¿vale? No se nos puede tratar como seres inferiores, ¿me entendéis? Pues, hasta otra, colegas.